¡Hola! Yo soy Mayricin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda y también ya habrán visto que ya comienza a haber más variedad ya no solamente son los maestros ascendidos que todos conocemos ya también comienza a llegar Buda, estar Ganesh que espero que ya hayan hecho su tarea y se hayan puesto a investigar para ver quién es. Es una deidad importante en la India y nos ayuda mucho a abrir caminos a manifestar la abundancia. Espero que les haya gustado la meditación, que la hayan realizado ya que les ayuda a abrir puertas. Esa es la principal ayuda que nos da Ganesh y espero que lo vayan poniendo en práctica. También nos recordamos que tenemos las canalizaciones cada sábado en punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México. Realizamos una transmisión en vivo vía Facebook para hacerles llegar mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, decretos con Lucía, oráculo de ángeles y también vamos atendiéndolos de manera personalizada. Nos pueden escribir su pregunta. Recuerden que es importante la apertura. Danos un poco acerca de la situación que están viviendo y qué pregunta les ayudaría a dar un paso adelante. Qué les ayudaría a resolver esa situación que tantas vueltas les ha dado o que se presenta en diferentes circunstancias. Me pasa muy seguido en las consultas que doy aparte. Que las personas me preguntan acerca de por qué el trabajo está así, por qué la familia no está avanzando, por qué hay tantos conflictos. Y casi siempre lo que les dicen es que todo parte de sí mismo. La verdad es que muchas veces las personas no nos vamos dando cuenta de que como es adentro, es afuera. Y realmente es tomar responsabilidad de cómo estás y comenzar a manifestar mejores posibilidades. Así que ya que tomas conciencia de ello, sería mejor actuar a favor de ello, ¿no creen? Cómo van a estar bien en lo familiar, en el trabajo, si ustedes mismos no están bien. Si son tan duros consigo mismos, si hay tantos juicios. Y por ello las personas que llegan siempre los van a tratar muy duro. Así que a comenzar a hacer ese cambio interno de que este es un buen momento, ¿no creen? Y si no se animan a conectarse o sus horarios no les permiten conectarse a las 8 de la noche o a la Ciudad de México, a través de la página de Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lambda. Entonces tenemos dos grupos vinculados a esta página. El grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel, que ya muchos la conocen. Ella les puede contestar sus preguntas a través de las cartas de ángeles. O también está la opción del grupo de Mensajes del Corazón. Ahí lo atiendo yo y pueden hacerles preguntas a sus ángeles, nuestros ascendidos, almas, al cuerpo biológico. También tiene una especie de personalidad, tiene una manera muy peculiar de comunicarse consigo con ustedes para ayudarlos a resolver qué es lo que tiene y por qué se están enfermando tan continuamente de algo. Recuerden que el cuerpo siempre es una herramienta. Así que, ¿qué es lo que les está indicando? Comiencen a darse cuenta de qué es lo que tienen que resolver y den pasos adelante acerca de ello. Y vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Que esta semana será de Arcángel Satiel. Dice, ya muchos están listos para cerrar ciclos, ¿no es así? Dice, ya van comenzando una nueva etapa. Esa nueva etapa, véanla de color violeta. Es momento de que cada uno presente lo mejor de sí mismo. No creen que es momento de hacerlo de manera desapegada, con apertura. Ya muchos han visto que cuando se cierran no hay nada que entre ni que salga. Es mejor abrir, se abran desde el corazón, abran todas las posibilidades que están en sí mismos. Hay muchas oportunidades que hay que están para ustedes listos para que las tomen. Pero realmente están dispuestos a tomarla. ¿Realmente creen que lo merecen? O sea, hay mucho que tomar, hay mucho que hacer. Pero todo comienza desde darse cuenta qué es lo que tienen ya. Las personas se cierran, creen que si no se dan las cosas de una cierta manera, no va a lograrse. Pero se sorprenderían de la facilidad que las cosas pueden presentarse a su lado. Vayan paso a paso y dense cuenta de todo lo que pueden dar. Dense cuenta de qué es lo que los acompaña y cómo están ustedes, cómo están vibrando, qué es lo que están dando. Se corten el ciclo de las cosas que ya no requieren y desde ahí comiencen con nuevas inercias. Con nuevas costumbres, aunque parezcan sencillas, necesitan comenzar con algo. Este es el mensaje de Alcángel Satiel. Espero que les ayude, que lo pongan en práctica. Recuerden que todo esto es para ayudarlos a dar un paso adelante. Y me parece que a muchos les pasa, nos pasa, que no estamos listos para recibir. ¿Qué tan abierto estás para ello? Ya muchos he hablado acerca del dar y el recibir en equilibrio. Pero qué tanto te crees merecedor. Si comienzas a abrirte, verás que las posibilidades se muestran de nuevas maneras. Así que qué tal que para este comienzo de año comienzan a no solamente hacer propósitos al año, sino propósitos cada día. Y quizá no sean tan grandes, pero sí ir al día a día. Vayan poniéndose el propósito de ser felices. Hacer una actividad que les ayude a sonreír, a ayudar a hacer reír al otro. O lo que a ustedes se les ocurra. Lo que vean que está indicado en su camino. Pero es importante que comiencen a hacer. Porque así se hacen de nuevas inercias. Es momento de cortar muchas cosas. Así que qué tan listos están para ello. Esa es la invitación que yo les hago. Aparte de lo que ya nos compartió Arcángel Satiel. Espero que les ayude, que lo pongan en práctica y que comiencen a hacer su tarea. También recuerden que tenemos las pulseras que cargamos energéticamente. Con la intención de ayudarles a dar un paso adelante. Con la intención de ayudarlos a resolver algo. Muchos nos han pedido acerca de la abundancia. Continuamente me preguntan en las consultas que doy. Recuerden que también doy consultas personalizadas. Vía Skype o videollamada. Y lo que me dicen es que... ¿Cómo pueden abrirse a la abundancia? ¿Cómo es que la abundancia va a llegar a ellos? Yo lo que les digo es que... La abundancia siempre va ligada a qué tan feliz te sientes. Qué tan acompañado te sientes. La soledad y la abundancia son por los opuestos. Así que, ¿en dónde estás vibrando? Creo que cada uno puede ser sincero con sí mismo y ver hacia dónde tiene que moverse. Aceptar o no lo que ya es en sí mismo. Siempre nos dicen que la abundancia está en nosotros mismos. Pero, ¿qué tan listos? ¿Qué tan merecedores se creen de ello? ¿Y qué tanto creen en lo que dicen los maestros? Ese es el primer paso. Comenzar a creerlo y desde ahí comenzar a actuar. Así que, utilizamos los objetos como instrumento. Recuerden que cada objeto, cada cosa, cada idea, cada pensamiento es una manifestación, es una intención. Está cargado de intención. Así que nosotros lo cargamos con estas intenciones. Desde nuestro hacer, desde el despertar que ya llevamos desarrollado. Así que, si están interesados en adquirirlo, pueden visitar la página de dreams.soloelamorreal en Facebook. También estamos en Instagram. Y también se pueden mandar a otras partes del mundo. Si alguien más está interesado, escríbanos y ahí les daremos más informes. Y ahora seguimos con la meditación. Dice que se pongan en disposición de soltar. Dice, es momento de cerrar ciclos. De comenzar a darse cuenta de qué es lo que tienen que soltar. Así que, si ya mucho se ha hablado de ello, pero ¿qué tan dispuestos están a soltar? Vayan abiertos, así que dispónganse a tener un espacio para ustedes mismos, para conectarse con esta parte divina. Así que, busquen un lugar en donde puedan estar en paz, un momento que sea su espacio. Pueden estar sentados, acostados, como estén más cómodos. Recuerden no cruzar manos, no cruzar piernas, porque se trata de estar abiertos. A estar abiertos a recibir, así que si están dispuestos, háganlo. Pónganse en la disposición de recibir lo mejor que ya está listo para ustedes. Así que, comenzamos. Cierren los ojos, concéntrense en su respiración. Y enfóquense en el vaivén de la respiración. ¿Cómo va entrando en ustedes? Desvisualicen cómo entra un pilar de luz que entra desde su cabeza y recorre como la columna vertebral. Recorre el cuerpo y los va llenando de luz violeta. Vayan transmutando todo lo que no tiene que estar aquí y ahora. Todo lo que en su vida, en este ciclo, ya no les sirve. ¿Ya superaron esta lección? ¿O quieren seguir aprendiendo más de esto? ¿No creen que sería más sencillo considerarse ya como seres completos, seres divinos? Comiencen a ver su cuerpo como si fuera otra parte, como si lo pudieran ver desde afuera. Vean cómo son unos seres de luz completo, son de color blanco. Y desde ahí reconozcanse, hagan. Sosténganse en la paz. Tomen una respiración profunda y llénense de armonía, de paz, de voluntad. Vean cómo desde el centro de su vientre, entra una pequeña luz dorada, como si fuera un hilo dorado. Los va alimentando, como cuando eran embriones. Los va llenando de esta abundancia. Y entra todo su cuerpo. De tal manera que los va inundando y los va purificando. Siéntanse rodeados de seres de luz, de los ángeles, de los maestros ascendidos. Siéntanse seguros, siéntanse acompañados. Siéntanse abundantes. Transmuten todo lo que ya no necesitan. Llénenlo de fuego violeta. Visualicen cómo todo su cuerpo se va llenando de este fuego violeta. Y todo lo que ya no requieren se va yendo. Se va quemando con este fuego violeta. Se va transmutando. Con ayuda de Arcángel Sathiel. Del Maestro Saint Germain. Y de Arcángel Metatron. Ellos tres sostienen el lugar. Los acompañan. Y nos ayudan a transmutar todo aquello que ya no se requiere. Siéntanse libres. Siéntanse felices. Decrétense. Decrétense desde el yo soy. Háganse uno con su parte divina. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Yo soy felicidad. Yo soy fortaleza. Decreten en este momento lo que ustedes requieren. Lo que más les ayudaría en este camino de conciencia. Pídanle a los ángeles que los acompañen y que les ayuden a manifestar la mejor versión de ustedes mismos. Y si insérense con ustedes mismos. ¿Qué tan listos están para abrirse? ¿Qué tan listos están para recibir el amor, la abundancia, la paz? ¿Qué tan listos están para recibir el amor, la abundancia, la paz? ¿Qué tan listos están para recibir el amor, la paz? Siéntanse llenos de esta felicidad, de esta energía dorada, violeta. Les puede llegar el color que ustedes requieran, pero acéptenlo Y háganse responsables de cada acción ¿Qué es lo que ya tienen que hacer y que no han querido hacer? Comprometanse a ello y den ese paso adelante Para que la ayuda que está lista para ustedes llegue en este momento Con la intersección de los ángeles, de los maestros ascendidos Que llegue a cada uno lo que requiere para avanzar en este camino de conciencia Que la mejor posibilidad se manifieste para cada uno Recuerden que siempre, en cualquier momento, pueden regresar a este estado Simplemente pídanle a los ángeles, a los maestros ascendidos, a los seres de luz Que les ayuden a recordar quienes son Y en cualquier momento en el que se sientan fuera de lugar En el que no se sientan en paz Recuerden que siempre están acompañados Pidan la compañía, pidan la guía y ahí estará Comiencense a llenar de toda esta energía que los rodea Siéntanse en paz Y con esta sensación Vayan haciéndose conscientes del aquí y del ahora A través de la respiración Tomen tres respiraciones profundas Con la intención de regresar a la aquí y a la ahora Enraizados a la tierra Listos para manifestar lo mejor en ustedes Y conectados siempre con lo más alto Como si se estiraran desde la coronilla Hacia el primer chakra Tomen tres respiraciones profundas Y cuando estén listos Pueden regresar a la aquí y a la ahora Espero que esta meditación les haya ayudado Que les ayude a regresar a su paz A su armonía A su estado natural como seres divinos Espero que lo pongan en práctica Esta meditación La tarea de Arcángel Satyel Recuerden que nosotros estamos con ustedes A través de la página de lemdo.info En donde vamos poniendo cada vez más información No solamente las canalizaciones de la semana También encontrarán el podcast Las meditaciones Solamente búsquenme en iTunes como Mayuritsin Y también de esa manera nos pueden seguir Suscríbanse también al canal de YouTube Y todas las redes sociales que tenemos Tenemos varias páginas Así que los invitamos a que las vayan conociendo Y también Les recuerdo que tenemos Las tacitas Que Hablando de abundancia Y la llave de la abundancia Siempre es la felicidad Dice La llave de la abundancia Es la felicidad De Arcángel Uriel Él siempre está Para recordarnos eso Ya saben que Arcángel Uriel Es el que nos ayuda A la manifestación Así que Qué mejor Que pedirle a él Para que nos ayude a manifestar La abundancia Todo aquello que creen Que no se les ha dado Ya con esta meditación Me parece que ya Hay bastantes puertas abiertas ¿No creen? De que espero que lo pongan En práctica Y nos estamos viendo También tenemos La tacita Del guagua hermoso Con un mensaje Del guagua hermoso Que dice La felicidad Disolve el miedo Siempre nos lo dicen Entre más alto Vibramos Es más fácil Que estemos en contacto Con los ángeles Con los machos ascendidos Y que nos sintamos Acompañados Felices Así que A disolver el miedo ¿No creen? Y aparte Tiene la imagen De un corgi Para quienes son fans De los corges También está El guagua es un huesti Por si alguien Se lo preguntaba O quizá ya hasta Los conocen Son muy lindos Y bueno Ahora sí me despido Les recuerdo Que también tengo La página De sanación De unificación En donde pueden pedirme Consultas personalizadas Con costo Privadas Pidanme informes A través de la Página de sanación Unificación Rayo Luna A través de Facebook Y Ahora sí me despido Y muchas gracias Por acompañarnos Yo soy Mayrichi Nos estamos viendo La próxima semana Adiós La próxima semana La próxima semana Gracias por ver el video.